Hola a todos. ¿Te gustan las nuevas decoraciones? Tenemos nuevas decoraciones porque tenemos nueva unidad. Y en un momento te voy a explicar poquito de cuál se trata. Pero antes, ¿qué te parece? Sí, we start with a game. ¿Te gusta jugar? Ok, vamos a empezar con aquí. Este juego se llama Follow the Rhythm. Cada vez que tú veas un red circle, vas a dar un clap. Un aplauso. Pero si ves un yellow triangle, vas a dar un sasquillo. Finger snap. Entonces, si ves un red circle, clap. Si ves un yellow triangle, finger snap. Okidoki, let's try. Ready? Follow the rhythm. Clap. Finger snap. Finger snap. Clap. Finger snap. Easy, ¿verdad? Now, by yourself. Ahora tú solo. Ready? Nice. ¿Vamos con Unit 1B Rhymes. Ok. Para nuestra unidad nueva de 1B, nuestro tema es Rhymes. Rhyme time. Rhymes. No te preocupes ahorita si no sabes qué es eso del rhyme, pero te aseguro que sí vas a saber. ¿Sí? Es algo muy fácil y muy divertido de hacer. ¿Ok? Son cuando las palabras suenan muy parecidas. En esta unidad, lo que nosotros queremos hacer es explorar Rhymes. Explore Rhymes. Listen to Rhymes. Vamos a escuchar muchas Rhymes. Y vamos a identificar muchas Rhymes también. Entonces, vamos a explore, lesson, and identify. Esos son nuestros objetivos en este mes. Explore, lesson, identificar. Explorar, escuchar e identificar Rhymes. Okidoki. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Algo bien bonito y bien sencillo. Vamos a hacer nuestra cover. Vamos a hacer nuestra portada. ¿Sí? En tu cuaderno que estás utilizando para English, vas a escribir You need one B October Rhymes. ¿Ok? Si aún batallamos mucho con las letras, puedes pedir ayuda a mamá o papá, pero lo mejor es que lo hagas tú, como tú puedas. Okidoki. Bien bonito en el centro de tu hoja. We can decorate. Podemos decorar con pumpkin. Podemos decorar with autumn leaves, con hojitas de otoño. We can decorate with Halloween stuff, if you like. With pumpkins and black cats. Whatever you like. Ok? Lo que más te gusta. Esa es nuestra única actividad por el día de hoy. ¿Sí? Entonces recuerda que vamos a empezar a ver lo que son Rhymes. That's it. I'll see you tomorrow. Ok? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.